Familia, no hay receta más fácil que nuestro chori queso estilo mamalicha, utilizando el chorizo colombiano mamalicha. También tenemos chorizo argentino y salvadoreño, nuevamente una tradición en sabor riquísimo. Vamos simplemente a rebanar nuestro chorizo. Tres ingredientes nada más, chorizo, queso y tortillas. Nuestro chorizo lo vamos a asar nuevamente en la parrilla, puedo hacerlo perfectamente. Vea nada más qué rico queda, doradito y el sabor espectacular. Ahora en el mismo sartén vamos a derretir nuestro queso, tiene que ser queso que se derrita lógicamente, y encima le vamos a poner el chorizo ya cocinado. Y vea nada más cómo queda nuestro chori queso, lo único que queda es disfrutarlo con unas ricas tortillas y así es como tenemos nuestro chorizo mamalicha. Síganos en nuestras redes sociales.